Bien, vamos a... con nuestro compañero Julio Maldonado, vamos a escuchar al Presidente de la República que está ahorita insertando. Vamos con él. La parte del mar, Honduras tiene un gran potencial. Pero, si me ayuda, doctor, y pone ahí los datos de la extensión territorial de los 200 y pico de mil de kilómetros solo en la parte terrestre, es bueno que el pueblo hondureño y amigos de los medios puedan destacar esto. Porque al final el hondureño no dimensiona la responsabilidad que tenemos en cuanto al territorio nacional. Son 226.955 kilómetros de mar, más del doble de la parte de tierra de nuestro territorio nacional. Y el mar lo hemos tenido muy descuidado, porque no hemos construido las capacidades. Sin embargo, tenemos un enorme potencial. Hace años, probablemente hace unos siete años, inició un proceso de exploración en ciertas áreas. Por razón del precio del petróleo, ha ido lento el proceso, sin embargo, no se detiene. Pero existe una alta posibilidad de que tengamos yacimientos ahí, de petróleo y de gas. Pero necesitamos tener las capacidades también para darle protección a esa riqueza. De más está mencionar todo el potencial en pesca, en turismo. Pero necesitamos atender esas necesidades. Un detalle. Allá en Punta Sal, me encontré una vez una pareja que iban en un velero, hace como unos cinco años. Y con mucha tristeza me contaron, me contaron ellos que los habían asaltado unos piratas. Tuvimos que mandarlos a dejar, al aeropuerto a San Pedro Sula, a pagarles sus tickets, para que vieran que el Estado de Honduras les estaba acompañando. Pero sólo en esa actividad de los veleros, que hay gente que agarra su aparatito ahí, su velero y va por el mundo, y son una enorme cantidad de aficionados, podemos tener una gran exposición, en términos positivos, de Honduras hacia el mundo. Pero necesitamos darle seguridad. Y eso pasa por todo este sistema. Yo lo estoy planteando como un afianzamiento que se da con el centro de fusión. Imagínense que si contrastamos toda la parte de la Recife en Australia... En breve se trae más detalles de la comparecencia del ciudadano presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández. Lo dejamos con nuestra sección de cumpleaños, y les invitamos a que estén pendientes, porque en breves momentos inicia HCH Meridiano.